Hoy estamos de vuelta en Los Cabos en Ritmo Deportivo, nuestra intrépida comadre Letty nos mostrará más aventuras en Cabo San Lucas, con unos boogies de arena súper chidos. Wow, y miren cómo la pasamos aquí en el Pacífico Mexicano. Y hoy coronaremos a Miss Ritmo Deportivo 2010. ¿Cuál de estas bellas mamasotas será? Pero antes de eso tenemos que ver la última competencia de Lugina Bikini Jam, donde los fotógrafos y modelos sudan la gota gorda para sacar las mejores imágenes. Como pueden ver hay muchas maneras de divertirse aquí en Cabo, pero ahora sí vamos a este photoshoot en donde pudimos ver la belleza a su máxima expresión con las niñas del Lugina Bikini Jam. Y vamos. Pues estamos a punto de empezar el Lugina Jam, el shootout, que es la final digamos, en donde ustedes se ponen a tomar todas las fotografías posibles a todas las modelos, explíquenle a la gente para que sirva mejor. Sí, ahorita lo que vamos a hacer es vamos a dividirnos en dos grupos, cada grupo va a tirar 20 minutos, 10 fotógrafos, 20 modelos y así dos veces vamos a tirar la serie de fotografías. O sea, se van turnando la modelo. Sí, tienen que tomarse tres fotografías, una de frente, una de lado, una de atrás y tienes que tratar de cubrir el mayor número de modelos posibles con las mejores tomas. Bueno, nos estás contando que tu apellido es Miranda y queremos tenemos la curiosidad de dónde viene el Miranda. Portugal. I am black, English, Portuguese, Scottish, Irish, Swedish and Finnish. Wow. ¿Cuáles son las técnicas que tienes que tener o cuál es tu manera de ganar este jump? Just to make sure I take a lot of pictures, I work with a lot of different photographers, socialize with everybody, get to know all the judges and have a good time. Lo más importante ustedes como modelos, ¿qué crees que sea? Para esta competencia yo creo que posar lo más natural y sacar y enseñar todo lo que puedas del bikini, que es el producto que se está enseñando. Eso lo puedes hacer para la cámara de nosotros también después, todo lo que nos quieran enseñar. Ah, no, 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 pero no. Se enseña el bikini, el producto, nada más. Hey, baby. Oh, my God. Llegamos a una de las chicas cambiando, hace calorías, ¿necesitas ayuda, mi amor? ¿Tienes alguna ayuda? Estoy bien, gracias. ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? ¿Te ayudamos entonces? Estoy casi listo. ¿Qué buenas, comadre? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué es lo que estás haciendo por acá? Cuéntame. Pues cambiándome un traje de baño. Es así, es rosita, está muy lindo, es de dos piezas. Y, este, yo creo que cuando salga me lo van a ver puesto porque me falta ponerme esta parte. Sigue haciendo lo que tienes que hacer, comadre. La dejamos que se cambie entonces, comadre. ¡Vámonos! Corre, corre. Y aquí estamos con mi carnal Stan, que parece que viene como del East LA con su bandana acá. ¿Estás un crip o un blu? No, tampoco. Estoy un israelí. Y esta semana es mi aniversario de 20 de marzo. Veniste con la esposa y dice que este año es su 20 aniversario y está aquí con la mujer. She assists me on photo shoots and it's, I loved having her here, I wouldn't have come without her. O sea, que ella es la asistente, la mujer es la asistente y le ayuda a tomar las fotos. ¿Tu mujer se enoja cuando estás tomando fotografías de las chicas? ¿Do she get mad? Absolutamente no, she is very, very supportive of the work that I do, no, she really is. And when I work with models, she comes along, she's like their mother. She makes sure they have food and she makes sure they're comfortable and drinks water and they all love her. They like her better than me. ¿Cómo haces tú, por ejemplo, para que todas las chicas más guapas siempre estén poniendo para ti, brother? Bueno, no le digas a nadie, pero lo que yo hago es yo me escondo hasta que sale la chica que yo quiero y cuando sale, pues la agarro. Yo voy a escoger un modelo con que yo sé que sabe moverse, va a ser rápido, está bonita, o sea, todo para que salga el material como debe de salir. ¿Quienes alguna favorita? ¿Tienes favoritas? ¿Modeles favoritas? ¿Tienes favoritas? No lo digo, no lo digo, absolutamente no lo digo, mi esposa es mi modelo favorita. Así es, y más adelante vamos a ver quiénes son los ganadores del Bikini Jam 2010, aquí en Río Emportivo. Amigos, pueden juntarse ahora con nosotros en Facebook o Twitter, nosotros vamos a separar un momentito, pero ya venimos con muchísimo más desde Cabo San Lucas aquí en México. No se vayan. Pues ya vimos a todos estos bizcochos en bikini durante la competencia entre fotógrafos y si crees que todas estas nenas solo modelan en bikini y son caritas lindas, aquí te demostramos lo contrario, nos levantamos muy temprano para participar en una carrera de 5 kilómetros con todas las modelos y nuestro amigo y presidente Eugenia Jam, Bob Anderson, nos contó el porqué de esta carrera. Como Eugenia, realmente pensamos que la fitness es muy, muy importante. y sabemos que durante los años, hemos tenido muchos modelos y fotógrafos que actualmente han comenzado un programa de correr basado en este evento. y hemos estado haciendo esto por 25 años. Pues estamos con la participante de Costa Rica, Ellen Vizcochazo. Mi amor, ¿estás lista para la carrera? Claro que sí. ¿Cómo...? Déjame te pregunto, personalmente tú haces deporte porque te mantienes en forma, ¿no? Te vemos bastante en forma. Sí, en el gimnasio. ¿Tales a correr? En el gimnasio. ¿Practicas en tu casa deporte? No. Perfecto. Perfecto. Dice ella que va a ganar simplemente con el hecho de ir caminando. Acá tenemos una ambulancia por si te llegas a cansar, allá afuera hay una ambulancia también. ¿Están listas, comadre? Estamos más que listas. Acá estuvimos con una de las participantes de Costa Rica que parece que se acaba de levantar. Comadre, tenemos como que te acabas de levantar, pero graciosamente traes el pelo como si te fueras ya de reventón o vienes de reventón. No. Y no me acabo de levantar. Ya me levanté hace rato, me bañé, desayuné. Te hiciste el pelo, te lo planchaste. Estoy aquí porque yo voy a ganar la carrera. Y la neta del planeta es que aquí en Ritmo Deportivo todos nos rifamos el físico y a veces hasta el honor, compadre. Así que siguiendo la tradición, se me ocurrió el plan perfecto. En lugar de cotorrear con las modelos, me dediqué a corretearlas, güey. Pero mi momento más humilde estaba apenas por llegar cuando casi va tu récord de Ana Guevara. Digo, por lo menos el nivel de testosterona, ¿no? La escuela casi me abandona, bro. Abuela, a todos mis fans, a mi mamá, a la academia, a toda la gente que me apoyó durante mi carrera. Comadre, lo bueno es que ibas a llegar en primer lugar. Los que entraron eran como 20 primero. Sí, no, es que tuve un problema porque me molían los pies, ¿ves? Entonces me tuve que quitar las tenis, bueno, casi quitar las tenis, entonces no podía correr. Claro, no, bailar reggaeton y todo eso es una cosa, pero ya está. No manches, güey, no pude ganar. ¿En qué lugar quedaste, comadre? Híjole, yo creo que como en el treintavo. ¿Y tú? Primer lugar. En mi corazón quedaron en el primero, comadre. High five, high five. Ah, no, pero no, ya no hago, ya no hago five five más. Vámonos por acá, pásenlo por acá.